Desde atrás de las paredes, en la sierra del matano, te ruego que eres mi tecnología. Apoyo mi sentada, espero que me amase, hasta el espacio, el rumbo de energía. Y las mullas piedras, y las mullas piedras, y las mullas piedras. Amén, te sentíme, escuché tu palabra, y te sentíme, escuché tu palabra, del ron y ron. Y sacó un poco, las paredes castadas, haciendo las preguntas de mi voz. Y las mullas piedras, y las mullas piedras, y las mullas piedras. Y siento me cansado de gritarme Y siento me cansado de gritarme Y por fin de otros ojos, que lloran desde el fondo Y empiezan a amarme con toda la piel Y es caro hasta abrazarme y me soplar amado De los que viven bajamos a crecer Y las luñas piernas 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 Y las luñas piernas